hola buena gente como están soy yo soy Ultime y estamos aquí un nuevo vídeo para estimular y esta ocasión vamos a hacer una video reacción corta otra vez pero vamos a mencionar una parodia de el bananero que no reaccionaba hace bastante igual va a ser corto porque sabemos cómo es el bananero tendrá demasiadas obscenidades y malas palabras y todo eso que bueno tiene bastante cosas que obviamente sean desmonetizables así que cuando solo buquear ya te desmonetiza que bueno eso no importa y bueno si te gustó o si ya te ha gustado este vídeo te recomiendo que comparte porque si llega más gente porque ese tipo de vídeo youtube no recomienda nadie así que por eso te pido que te des me gusta compartir suscribirte a este canal para más violaciones como éste y bueno me voy a mencionar el del bananero que es de la peli de logan acá dice el bananero la empanada de un título bastante llamativo a ver qué que no para acá que como no lo que hizo como lo hizo como lo digo bastante buenos y vimos de todas las paredes de hace años así que vamos a ver lo que contiene esto y eso lo vamos a realizar pero igual es muy corto de casi dos minutos y bueno vamos a hacer esta reacción rápida y sin probar más le doy a play y bueno a la mierda eso me pasa por chupar fernet con concha que Estaba en la puerta del vino de mierda Esta abierta La pelota esta abierta Es corrediza La fija abierta Uy estás hecha por onda Vuelven y Toma la pan de leche Toma Te traje empanadicta Rompehueos Uy gracias Y de qué es Y es que mierda es de carne o de pollo Y de carne o de pollo Decime Es lo mismo chupaderia Yo quería un churri Si vos comes un churri Te cagas parado Nooo Nooo Es de carne o de pollo, de que es Ya me estas llenando las pelotas Te dije que es lo mismo Entonces, ¿sabes que es lo mismo también? ¿Que? Rubia o morocha Rubia o morocha no es lo mismo Si que si lo es Las pelotas y es algo muy personal Jajaja Otra experiencia de video al tíbor La mora, si no es lo mismo ¿Esto que es? Vámonos Nooo Un lado Demasiado, perdonad No me quedo La puta que te parió Cara pálida, parado Cualquiera Ay Parado de carne Porque te nunca sabe Eh, cara pálida Si Pasame lista la minita chupaverga A mi también No lo tengo Yo si lo tengo Jajaja Jajaja Bueno gente Esto Estuvo bastante bueno Bastante Un error Bastante El humor Estaba bastante Zampado Obviamente no No ha cambiado Ya no Estaba Bastante genial Fue muy corto Pero era muy bueno Y bueno Quería grabar este video Rapidísimo Y bueno Dejare su video digital En el botonero abajo En la descripción Y bueno Si te gustó Puedes compartir el video Suscribirte a este canal Para más violaciones como este Puedes seguir en mi red social Tanto como Facebook Instagram Tweet también Y bueno Y nada más que eso Si te gustó Dale me gusta Compartir el video Suscribirte a este canal Para más violaciones como este Y bueno Si nada más que decir Si yo soy YoSultimo Uy se me está acabando la batería Bien Bueno Eso es todo Soy YoSultimo Nos vemos Bye, ciao, adiós ¿Quién es tu waifu? Mi waifu Bueno Esa pregunta es muy personal ¿Quién es tu waifu? No 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 No